Regresamos con Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras, el principal gremio empresarial privado del país que por estos días está otra vez en la mira del gobierno. Esto es como un carrusel, ¿no? Entonces le va tocando a alguno o a otro después de pasar Obama, España, etc. Ahora otra vez es el sector privado representado allí. A la prensa también le ha tocado y nos tocará en su momento. Menciono lo de la prensa porque hay una diferencia muy grande en la percepción que tiene la gente y en el acceso a la información, porque la información privada tiene poco eco y el gobierno con un discurso que poca gente escucha, la verdad, porque según algunos amigos que han estudiado este fenómeno, canales como BTV y TV tienen muy baja audiencia. Hay un vacío, ustedes han percibido en estos estudios, en estas encuestas, algún vacío en la colectividad venezolana acerca de lo que en realidad está pasando con la economía. Por supuesto, por supuesto que quiero decirte algo primero. Yo he tenido mucho más exposición mediática a la que me correspondería. La gente nos atribuye a que tenemos un vocero autorizado económico en contra del gobierno y nos han dado una vocería a falta de una vocería política que evidentemente o no está haciendo su trabajo o no está bien cubierta por los medios. Las dos cosas son posibles, pero en todo caso es una vocería que yo no quisiera. A mí me gustaría mucho más que Fede Cámara en estos momentos fuera una organización con mucho más bajo perfil, que estuviéramos dedicando a producir en privado exposiciones, propuestas para dárselas a los gobiernos como hacen todos los países del mundo. Yo he visto obligado a presentar mi voz ante los micrófonos precisamente porque no existe diálogo. Cuando no me puedo encontrar con el gobierno, evidentemente que tengo que protestar y al mismo tiempo tengo que proponer y lo tengo que hacer en los micrófonos públicos. Pero hemos notado como los espacios se van reduciendo, como hay una falta de la libertad de expresión y como además nos autocensuramos absolutamente todos en Venezuela. Y comenzamos por nosotros. Cada líder empresarial pues en este momento para unas cifras es perseguido. Tenemos casos evidentes de gente que han llevado a declarar al SEBIN por haber dicho simplemente declaraciones en cuanto a los niveles de inventario o si un mosquito te va a picar y pierde productividad en las empresas, cosas como esas. Gente que como la gente de la cadena famosa esta de farmacia, de día a día, que fueron citados simplemente porque una caja no funcionaba. Entonces evidentemente que hay unos dos censurados y expropiados de día a día. En el caso de Farmato, pero es absolutamente injusto, una empresa que tiene tantos años en el país. En todo caso nosotros no estamos defendiendo de empresa particular, defendemos principios y valores y yo creo que uno de los valores fundamentales que defiende Fede Cámara es la libertad y dentro de la libertad, evidentemente que la libertad de expresión es uno de nuestros valores más ascendrados. Hemos crecido 71 años defendiendo eso y vamos a seguir defendiendo el que uno puede decir, lo que crea decir con su conciencia y que los medios te permitan comunicarlo de acuerdo con tu responsabilidad sin dañar a terceros como es lo normal en una sociedad. Y esa información que en Venezuela, como dices, es censurada y sale poco, ¿qué les indica por estos días? Por ejemplo, el tema de los inventarios, de la existencia de materia prima y de lo que es el mecanismo productivo, porque entiendo que la estructura de producción es como si hubieran metido un palo a la carreta y está todo trancado. ¿Cuál es la situación ahora? Sí, es complejo porque el gobierno cree que además por no publicar los índices, es como quien te esconde el termómetro cuando estás enfermo para que no te enteres que estás enfermo, entonces no te publica el índice de escasez, no te publica el índice de inflación, con lo cual evidentemente es muy difícil proyectar. Los economistas, con los que ahora trabajan en Fede Cámaras mucho, se han convertido mucho más en investigadores que realmente en economistas, que en analistas, pero evidentemente que todo el mundo sabe cuál es la situación. Lo que sí yo te puedo señalar es que la cifra de desabastecimiento es mucho mayor que la última publicada hace un año por el gobierno nacional. En algunos casos específicos como personal care, lo que es cuidado personal, lo que es champú, higiene, alcanzan 80%, papel higiénico en este momento. Un país que no tiene papel higiénico en este momento, tú me puedes decir qué clase de sociedad estamos teniendo. Pero al mismo tiempo es champú, es cuidado personal. En aceite tenemos unas graves deficiencias en este momento. Entonces hay rubros que van desapareciendo y aparecen los anaqueles. El indicador que tenemos en este momento es que hay más de un 65% de desabastecimiento como promedio en el país. Con lo cual evidentemente significa que cada 100 veces que tú vas al automercado no consigues en 65 veces la oportunidad los productos que estás buscando. En un país normal, en Bolivia, sin ir más lejos, no estamos hablando de Bélgica o de Suecia, el desabastecimiento de 5 o 6%, que es lo que puede manejar una sociedad con cierta holgura. ¿Ese 65% sale de cuáles encuestas? En este caso específico, es una encuesta ahora muy famosa de Venezuela que tiene lo que se llama un cliente misterioso que va a todos los automercados del país y va revisando en todos los puestos de venta si el producto existe o no existe. Esa empresa es data análisis, así que se puede nombrar perfectamente para que sepan que además es una empresa muy rankeada y muy seria y evidentemente que ha hecho unos análisis que son bastante más confiables que lo que el gobierno hace. Luis Vicente León estuvo aquí en este espacio y estuvimos conversando de ese punto y él decía que hay un desabastecimiento promedio en el comercio al menudeo, lo que llaman en inglés es retail, pero que en las casas hay un abastecimiento mayor, o sea, no es tan grave porque la gente acumula inventario. Sí, yo puedo compartir parcialmente ese comentario, pero eso no es lo ideal de una sociedad, tampoco es ideal de una sociedad que es verdad que hay gente haciendo cola, entonces parece que el producto sí existiera. En este país se ha convertido la cola en una profesión, esto ha sustituido la admisión desde el punto de vista social. Un bachaquero hoy siente que eso es su forma de ganarse la vida y gana más dinero que un abogado, que un ingeniero, que un comunicador social. Es una sociedad que está destinada al fracaso, tú no puedes creer que eso es una forma de vida permanente, con lo cual el también estar acaparando productos en tu casa, para eso están las cadenas de comercialización. En una sociedad sana tú simplemente vas a comprar lo que necesitas en el momento que lo necesitas, de la marca que tú quieras escoger entre muchas variedades, entre muchos precios, y eso es lo que debería ocurrir en una sociedad que está sana. La nuestra es una sociedad con una economía muy enferma y evidentemente que la gente pues hace su propio inventario de las casas, pero eso no es nada representativo con respecto al consumo de una sociedad. Una hipótesis para explicar ese desabastecimiento, esa escasez, es el desfase tan grande en los precios. Es decir, no es que no haya del todo esos productos, se consiguen, pero se consiguen mucho más caros. En realidad no es como mucha gente piensa que Venezuela está al borde, un estado de hambruna, de inexistencia, de todo. Esas colas que ve la gente en el exterior, que se preocupa tanto, empieza a llamar a la familia en Venezuela. En realidad sí hay productos, pero el gobierno hasta que no racionalice, no se insere todos esos precios, no va a normalizarse el abastecimiento. Las dos cosas son ciertas. Hay menos productos porque hay menos producción nacional, los dólares se acabaron para importar y hay más venezolanos que quieren comprar. Tú como lo quieras ver, hay menos productos, hay más gente y evidentemente los precios tienen que subir, leyes elementales de la oferta y la demanda. Pero lo que sí es cierto es que tampoco el problema podría ser tan grave por lo que tú señalas. Hay productos que se consiguen por otra vía, con lo cual señalas que lo que está mal es el precio de fijación. Y los productos que están escaseando son precisamente aquellos que están controlados. Venezuela es un país paradójico. Tú consigues magre de pato en Nueva Zelanda, porque la gente está dispuesta a pagar lo que vale por ello, el que pueda comprarlo, pero no consigues el producto elemental para tu dieta de dieta porque está controlado. Cuando tú controlas, ¿qué es lo que pasa? Que el productor no le es apetecible el seguir produciendo en grandes variedades. Prefiere hacer otros productos que no estén controlados. Entonces, las mismas líneas de producción de alimentos, pues la gente prefiere hacer otros productos que no tengan un control de precios porque con el control de precios tu margen está absolutamente marcado. En Venezuela, Omar, ya la labor empresarial se ha perdido. Nosotros no somos empresarios, somos una suerte de concesionarios. El gobierno te asigna los dólares y te dice a qué precio te los da. Te dice cuántos dólares te voy a dar. Te dice a cuánto paso por los puertos que son del gobierno nacional y te controlo que pase por el puerto. Después te digo dónde los tienes que almacenar y después te digo a quién los tienes que repartir. Y si te portas mal, te quito la concesión. Eso ya no es un empresario, eso es un concesionario con lo cual se ha perdido la libertad de soñar, la libertad de expresión, que es lo que fundamenta los principios elementales de un empresario capaz de invertir, de apostar, de generar riqueza, que en este momento en el país está bastante golpeada esa situación. Vamos a volver sobre esas perspectivas y expectativas. ¿Qué hay que hacer para reconstruir una sociedad que está en decadencia? Conversamos con Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras, el principal gremio empresarial del país. Esto es Análisis Venezolano y en breve regresaremos con ustedes. Análisis Venezolano y en breve regresaremos con usted. Quality Engines Autosale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 361 Northwest, 36 Street, Miami. www.quality-engines.com Quality Engines Autosales. Elestímulo.com Noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al metal. Baracars, Rental Car, alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos. www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter. Baracars Rental Car.